1 en 3 Esta caputa duele a caca, caca se queda por ese estilo de baraca De baraca, pero con el flow te deja bien contento Creo que era de mocho, me acuerdo cuando era cheto Este es el primero de la vida, el argumento La regla siempre es fraca, pídense que no monte con C hasta el parma El mundo te lo hace con el flow, te aplica el estilo de alta mafia Alta mafia te gusta, pero tu estilo queda flaco, mocho como un auto Te gusta, esto es lo que suena de la gente como un rap Te quiere matar con tu rap Ya pasa, la gente como un rap inteligente Te deja con el flow, el rap está riente Ardiente para vos, gato y con tos Te quiere matar mi flow es atroz El mundo te está ahí El enタre Cuéntate Yo, 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 yo. La rima siempre viene al mando. Hoy compito no contra brujos sino contra santo. Se quiere matar, es un 50% de sal, pero es que es un rosa, es de verdad, es un mocho. Si me es desde Catán, me pongo en cuatro y me como mocho a ese fan. Se quiere matar, es un roso del mundo, se quiere matar, le pongo el orto, la supo la foto, le amo un hijo. Se quiere matar, le amo un hijo, es un flow barato de piñón finca de mierda, y que escucha el soto es un mocho de mierda, encima no vamos a escuchar potro es así, imagino, y ya no hay clase es un flow, pibe rocho de la base de la baza, y la baza, y la baza es nuevo a este lo mato, y un cuarto gato de tronco es nuevo es así, mirá, está parpador rocho después de playa la de remocho es tan kilólogo y yo soy regeví este es playa de rambuero, pero en verdad, es de reggae el baza, y el baza, y el baza, y el baza está parado mucho, y también está parado el gil no puede marcar, no puede improvisar el señor lo pone cuatro, y la chota, la cola, nevada igual que el brujo, esto es con flow, igual que el brujo igual que el brujo, rígit el brujo vengo que bloquea como un hilo faldo que quiere matar, que me toque al saldo vengo con la rima, y mi rima tiene enfoque la pido como un primer ronco, y Néstor en bloque tengo que matar, y el baza, y el baza, y el baza porque mi estilo libre, lo pone cuatro, y le molesta le hago rico, entre la cola, mi flow se pega con zona y este gil se queda fuera tranqui, punk, y shanky, me no sueno, con toda de shanky este gil es de funk, es así, montante, le chupa la pica, mutafa y troca el resultado, y la rima da no guardia, lo flashea, lo botea por un piste huevo negro, es así, tranquilizate y su chocho, encima escucha Miranda y mi chico es de guata mi flow es de la rima ma villina y lo que hay vos me abrases con la rima del helio en el bloque por lo menos en el rap ande grau, yo tengo más enfoque Yo quiero raro con el flow, soy pertero Muchos gritan y dicen de mierda, lo paso todo nuevo Le hago al cajero de nuevo, yo lo depredo con el estilo de nuevo Mi flow es un suelo, suena con el flow, rap y de bonito No me gusta la puta, pero si la de arito Estoy con el flow, estoy contando Me encanta a mí, este pibe, ¿quién está preguntando? Se da vuelta cuando puede ver o no me aguanta Este es mi estilo de rap y no hay raza, no descansa Pero hasta cuando se le acabe la nasta con su rano Bro al santo, se dice que me matas porque fue tu escuela Tu escuela te va a agarrar con dolor, se cuela Se cuela de muela, me compamos y hasta tu abuela El brujo tiene con esta y que te conmueva Chao, hoy te expresa y de la rima Te dejo de todo y pisa en tu tarima El brujo te agarra con el flow, te calcina Vive chao, te convirtió en mina Esto es lo que viene de mi rap a ti Te convertí en mina y te cuche con mi lápiz De mi flow llega, el ritmo ya se pega Pide, muy mucho no conoce, de mi llega Está pensado como estaba libre